Es lo que estuve hablando, que arrancaría en agosto. En agosto, ¿no? O sea que podríamos hablar de... ¿cuánto tiempo es el plazo? Y calculo que por lo menos 24 a 36 meses seguro. Casi al finalizar. Una obra importante, no es sencilla porque estamos trabajando en zona urbana y que hay que orientar perfectamente los desvíos para evitar cualquier problema. ¿Y eso incluye todo el cierre, hasta y también? ¿O es solo ese nodo? No, no, no. Por un lado está el nodo del soterramiento y por otro lado está la continuidad de la travesía. Al sacarse el nodo del soterramiento de la obra principal de travesía, entonces la travesía se va a extender un poco más hacia la zona, diríamos, del hipódromo, pasando un poco más y también a Beguazú. Ese es un poco el esquema que también estoy trabajando, gestionando, para que se libere también la situación de lo que es el Saimán. Es un lugar que en su momento quedó bajo la órbita de la EBI para hacer las obras en el sector. Se hicieron las obras. Bueno, está ahí en un impas entre lo que puede llegar a ser Vialidad Nacional y la EBI. ¿Qué parte falta ahí? No, falta el mantenimiento, la iluminación, hay muchas inversiones que todavía hay que... La carpeta de rodamiento hoy ya está deteriorándose, nosotros estamos gestionando para... ¿Y la gente de la EBI o le va a pasar a Nación o cómo es? Alguien se tendrá que, o de última a la provincia, como parte de la obra de la travesía urbana. Claro. Claro, claro. Y que compensen en todo caso con alguna casa. El tema es que resolvamos los problemas, no podemos dejar ingresar con una travesía y se nos termina la obra en el Saimán y después le damos otra vez continuidad también. O sea, hay que seguirle un poquito la secuencia.